En agosto de 2013, trabajadores organizados en CRT-AIT denuncian públicamente el tráfico ilegal de mano de obra en ISBA, empresa de servicios informáticos del Grupo Santander. Esto provoca el despido inmediato del delegado de la sección sindical en un intento de la directiva por evitar el efecto contagio. Sindicato Revolucionario de todo el planeta, federado, que es la Asociación Internacional de Trabajadores, responde al ataque exigiendo la remisión del despedido allá donde la multinacional mantiene sus sedes. ISBA dirige un entramado de empresas cárnicas que proveen de mano de obra barata y becaria. ISBA cuenta con más de 10.000 trabajadores pedidos ilegalmente por otras empresas de todo el planeta que en cualquier momento pueden ser despedidos sin coste para el banco, ya que no son reconocidos como personal propio. Los trabajadores de ISBA temen quedarse en la calle a la mínima protesta, lo que facilita la asentación de jornadas de trabajo surrealista, horas extras y desplazamientos obligatorios, horarios y calendario laboral a medida, categorías y sueldos por debajo de las funciones desempeñadas, infinidad de atropellos más. Cientos de despedidos irregulares en todo el Grupo Santander han sido denunciados por los trabajadores como era encubierto. Los despidos se han llevado con los más desprotegidos, el personal ilegalmente cedido, las madres con jornada reducida, los trabajadores desplazados en el extranjero, han sido los objetivos preferidos para el recorte con la complicidad de gobierno y sindicatos amarillos. La destrucción masiva de empleo le sale prácticamente gratis al Santander. El Grupo Santander no solo no tiene pérdidas, sino que han tenido unos beneficios de 2.255 millones de euros en los seis primeros meses de 2013, casi un 30% más que en el mismo periodo de 2012. Emilio Botín, Rodrigo Rato, Alfredo Sainz, José María Amusategui y otros santos cargos del Banco de Santander ya han sido anteriormente denunciados y en ocasiones condenados, pero nunca se ha hecho justicia. Algunas de sus más célebres tropelías son la continua evasión de impuestos, la compra irregular de bancos como Banesto o Tota, el hundimiento y posterior rescate de banquias, las indemnizaciones millonarias al directivo, el caso de las cuentas suizas de la familia Botín, la venta de hipotecas basura, los desahucios, el cobro de intereses en abusivos, los negocios turbios con universidades, la participación en empresas de armamento o la gestión financiera del terrible sistema penitenciario. Una larga lista de crímenes de los que hay abundante bibliografía. Los intereses del Santander chocan ahora con los trabajadores organizados entre iguales que luchan por cambiar el mundo por completo. Nosotros nunca nos rendimos y no van a callarnos con sus sobornos y su represión. Solidaridad contra el Banco Santander. ¡La misión compañero despedido! ¡La misión compañero despedido! ¡La misión compañero despedido! ¡Si esto no se arraigar! ¡Venga, venga, venga! ¡Si esto no se apañar! ¡Venga, cambia, cambia! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡La solidaridad! ¡La solidaridad! ¡La solidaridad! ¡La sanidad! La solidaridad del cobalo despedido! ¡La solidaridad del cobalo despedido! Porque en la PNT solamente nos reunimos trabajadores y trabajadoras como iguales, sin jefes, sin líderes, sin inteligentes, sin subvenciones, sin liberados, sin participar y colaborar para nada con el Estado y con la banda de parásitos que son los empresarios. Y nos reunimos para luchar contra sus agresiones. Por eso animamos a cualquier trabajador, trabajadora, que esté en la misma situación que ha sufrido nuestro compañero Gonzalo, que se acerque a los locales de la PNT y que vea directamente cuál es la lucha de las que no les queda más que la solidaridad y la acción directa. De ambición compañero despedido, de ambición compañero despedido, de ambición compañero despedido, la fuerza del obrero, la solidaridad, la fuerza del obrero, la solidaridad, y unión, acción, autogestión, unión, acción. de ambición compañero despedido, de ambición compañero despedido, la fuerza del obrero, 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 Gracias por ver el video.